Chichingo aquí, con thank you, grabando porco asado Dios a mi, me dijo Chichingo, toma de este arroz Y yo le dije a ella que no, y boke lo que Ella me dijo, vete pa' el Miguel, y yo le dije que no Que Diana, es una bacana, porco asado en diciembre Que es lo que queremos, porco asado, porco asado Porco asado, porco asado, porco asado Porco asado, porco asado, porco asado Mi suelito, el porco asado Yo quiero un pollito, yo, yo quiero un pollito horneado Con porco asado, pa' de volver, desafinado Y esa canta me comiendo, porco horneado y porco asado Porco asado, porco asado, porco asado Porco asado, porco asado Porco asado, porco asado Porco asado, porco asado Lo que queremos, porco asado Loco, yo no voy a correrte con todo lo tuyo Y yo sigo el que llegó Oye, que es lo que Dios me dijo Chingo, te tengo tu pollito En la cocina Y yo le dije que sí ¿Dónde está el puerco? Le dije, ella me dijo que estaba ahí Y busqué tú un vinito también Que vamos a celebrar como Santa Claus Santa Claus llegó a mi casa Y me pidió un ching de arroyo Yo le dije, no, no, no Come porco asado Y vamos a desacatarnos Santa Claus ¿No queremos una vida? Porco asado Porco asado Porco asado ¿No queremos una vida? Porco asado Porco asado Porco asado Porco asado ¿No queremos una vida? Porco asado ¿No estás en el rey, mi? Pues pasado ¿No sabes de lo que es? Vamos a un pez De aquí pa' Nueva York Pa' Brooklyn Pa' Manhattan Están pa' todos los lados Pa' Miami Pa' Brooklyn Pa' todos los lados del mundo Pa' Dubái Esto va pa' Dubái Esto Improviso, improviso Ya